El reportaje que te hizo la periodista Nuria Piera, ¿cómo afectó esto en lo familiar y en lo profesional? Nos afectó mucho. Mi papá murió de depresión severa, con un tubo en el estómago por no querer comer. Producto de ese reportaje de Nuria Piera, ¿se da todo esto con tu papá y fallece? ¿Tú le acusaste a ella de periodismo irresponsable? ¿Cómo entiendes tú que manejaron los medios de comunicación tu caso? ¿Renunciaste o te llevaron a renunciar? Muchas personas podrían considerar como muy difícil o imposible mezclar la maternidad con la química, darle una mega dosis de política y salpizcarla con buena comunicación. Ella es madre, ingeniera química, política y comunicadora. Qué placer ver hoy el Tras el Telón de Kimberly Taveras. Gracias por acompañarme, querida Kimberly. Gracias, Jessy, por la invitación. Kimberly, vemos muchas biografías tuyas en internet, pero a mí me gustaría que tú le cuentes a la audiencia de Tras el Telón quién es Kimberly, ¿de dónde viene Kimberly? Bueno, los que me conocen saben y los que me han escuchado hablar, aunque sea una vez, saben que venimos de la República de la Guayiga y que somos hija de El Pidea Duarte y mi padre que ya falleció, Guillermo Taveras, ambos comerciantes de mi comunidad y de la comunidad de mi papá, que era Santo Domingo Norte. Ahí nacimos y crecimos con el apoyo de nuestra gente. Pues salí muy temprano, estudié en los Alcarrizos, en el Colegio San Antonio de Padua. Al mismo tiempo estudié inglés, francés, italiano, computadora, bellas artes, todo lo que mis padres podían apoyarme con el tema de ayudar a los diferentes tipos de inteligencia y provocar, brindarme los instrumentos necesarios para el desarrollo, ellos lo hacían. Yo creo como que el objetivo era que yo no tuviera energía y que cuando yo llegara a la casa llegara a dormir. Y nada, el resto de la historia quizás ya tú la conoces. Eso te iba a preguntar, Kimberly, porque yo que soy del pueblo también sé que hay ciertos entornos que nos favorecen mucho. Sin embargo, el rol de los padres en ese aspecto es preponderante. ¿Te sentiste tentada en algún momento a lo que vemos en los barrios, embarazo a tempranedad, las niñas que andan jugando al escondite con los niños? Porque somos, al final somos niños en ese momento, te viste tentada y cómo lograste tú salir de un municipio, salir de La Guayiga, pero no salir en un sentido negativo, sino lograr escalar profesionalmente hablando cuando sabemos qué se dice de las personas que venimos de pueblo. Y todavía se sigue diciendo, yo creo que es uno de los objetivos que nosotros nos hemos puesto en nuestra vida, que ese estigma de que la gente que venimos de los barrios de este país no podemos tener éxito. Somos las excepciones, claro que sí, pero el objetivo es que podamos ser la mayor cantidad, que podamos tener éxito y ser entes productivos. Pues sí, te digo que yo tuve una crianza, la realidad es que no tuve, en mi familia no había vulnerabilidad. O sea, mis padres tenían tiempo para dedicarnos, lo de hecho mi papá era que me llevaba y me buscaba a todas mis clases. Entonces, si había que ir al cine, él decía, sí, yo llevo a las amigas y la llevo a ellas y la espero afuera del cine. O sea, yo no viví el tema de ir a una fiesta como así, a compartir. Fue una, mi papá era un hombre muy disciplinado, extremadamente disciplinado. En mi casa había normas o habían horarios de estudio. Pero sí, te confieso que algo que me impactó mucho en mi comunidad fue, y que yo vi con tristeza, porque claro que el medio ambiente en el que uno se desarrolla influye. Sí me impactó mucho ver a niñas con las que yo jugué cuando era chiquita y tal, que tenía a mi misma edad. Y mientras yo estaba en la universidad, a los 16 años, cursando mi primer semestre, ellas estaban teniendo su primer bebé. Eso a mí me impactó de una manera que me marcó para toda la vida. Entonces, porque cuando tú creces en esa burbuja, hay muchos jóvenes como yo, quizás sea también tu historia de vida, que tú creces en un barrio, pero tus papás te mantienen ahí en tu burbuja. Se crea un entorno, se crea una burbuja, que es lo que hace también que quizás no manchemos esa educación, ese esfuerzo de nuestros padres. Pero, ¿qué pasa? Te vuelve ignorante de tu entorno. Sí. Entonces, tú eres un desconocedor de la realidad que se vive en tu comunidad. Y yo pude ver lo que se vivía en mi comunidad cuando fui presidenta de la Asociación de Estudiantes Universitarios de La Guayiga, que fue cuando incursioné en la política. Y ahí, entonces, yo palpé lo que es lo difícil que era para los niños que no tenían acceso a los mismos programas educativos que yo tuve. Que a mi misma edad, pues como te estoy diciendo, ya era madre soltera y tenían dos o tres niños. Y que aparte de eso, no tenían acceso a seguridad, no tenían acceso a una alimentación adecuada. Y eso me marcó mucho. Yo decidí ser parte de la solución y no quedarme viendo solamente. Y también aprendí desde ese momento que no importa que los padres de uno puedan construir una burbuja segura para nosotros. No hay bienestar individual sin bienestar colectivo. Una vez tú pasas las puertas de tu casa o tú abandonas la edad donde tu papá te puede llevar y buscar a todas partes, tú te tienes que enfrentar al mundo real. Y te puede tocar una injusticia, te puede alcanzar una bala perdida, te puede tocar un atraco, te puede tocar un asalto. Que se da y es la realidad en nuestro país. Eso es lo que vivimos hoy. Entonces, por eso es importante que la gente no esté absorto de su realidad, que no ignore los problemas de su país, porque al final nos van a alcanzar a todo. Como decía Balaguer, en pocas palabras, el mal comido no piensa y es una realidad. Y en plena provincia de Santo Domingo, porque La Guayiga, Pedro Brán, Los Alcarrizo, todos esos sectores donde yo me he pasado toda mi vida haciendo política, en el 2018 pude ver el país entero. Hay pobreza y hay pobreza extrema y hay gente que sobrevive con un dólar. ¿Qué se compra con un dólar? O sea, y eso es algo que no es una responsabilidad únicamente de los gobiernos, es una responsabilidad de todas y de todos. Y no es algo de los políticos, es una responsabilidad de todo el que se sienta dominicano. Yo quiero adentrarme en ese tema un poquito más adelante. Me gustaría ver la parte de la maternidad. Vemos a una Kimberly, madre de cinco hijos. Se dice que cuando la mujer es madre, se despierta esa fiera que lleva adentro y encima también se intensifica esa vulnerabilidad. ¿Por dónde pesa más la balanza para Kimberly Taveras? La maternidad me cambió y además me volvió una persona mucho más sensible porque tú ver esa pequeña persona que depende de ti se convierte en tu proyecto de vida más importante. Inmediatamente tú te conviertes en madre, quiéralo o no, ese se convierte en tu proyecto de vida más importante porque tú sabes que mucho de lo que tú puedas hacer va a influenciar en quién será esa personita mañana en el mundo, en la sociedad. De manera que uno se siente muy comprometido en ser un ejemplo a seguir pero también en poder brindarle los instrumentos necesarios para que pueda lograrlo, pueda lograr lo que quiera hacer y tener la libertad de escoger. Y tú tienes una tarea bastante ardua porque empresaria, esposa, son cinco hijos porque tu esposo tiene dos y tú dos más el que tienen ahora juntos. Preparar a cinco niños para llevarlo al colegio, Señor Jesucristo, para ser madre, empresaria, esposa y esta nueva tarea también que asumes ahora como comunicadora, siendo panelista en el programa de Radio Rumbo de la Mañana. Y política también. Y política, y política. Mira, la planificación para mí es muy importante. Yo soy obsesiva planificando. O sea, si a mí me dejan, yo planifico hasta los eructos de la casa por no decir otra cosa. Pero es difícil porque cuando Jason y yo nos unimos, ¿verdad? Eso no calculamos. Yo tenía dos hijos, él tenía dos hijos y después llegó José Guillermo. Entonces, todos viven con nosotros. Son cinco niños que tienen, algunos tienen edades similares, excepto José Guillermo, que es el bebé de todos. Es difícil. A las cinco de la mañana que empieza nuestra rutina, ¿verdad? Después de despertar varias veces porque siempre hay alguno que otro que se queda durmiendo, pues ayudarlos a preparar. Eso es un caos, pero es un bonito caos. Con 22 años te conviertes en la funcionaria más joven del país. Sí. En la República de la Guayega. Sí. Hace mucho tiempo de eso. ¿Tú te viste? No tanto, por Dios. Ay, por favor. ¿Cuánto tú tienes ahora? Alguito. Al final de mes te digo. ¿Cómo ha cambiado la Kimberly, que en ese momento fue la funcionaria más joven, a la mujer que vemos hoy, a esa empresaria, a esa madre, a esa esposa? ¿En qué ha cambiado? Mira, cuando se es tan joven, tú sabes que de por sí todos los cambios importantes que se han hecho en la humanidad, a pesar de que la juventud es una de las etapas más cortas del ser humano, las etapas más importantes han estado encabezadas por jóvenes. Alejandro Mando tenía 18 años cuando comenzó a conquistar el mundo. Juan Pablo Duarte tenía algunos 19 cuando inició su viaje que le permitió ilustrarse de la situación democrática internacional que acontecía en ese momento. Juan Bosch y Peña Gómez tenía solamente algunos 19 o 20 años, Peña Gómez, cuando en aquella revolución de abril, el 24 de abril, hizo un llamado por la radio que trabajaba a la revolución. O sea, que lo que te quiero decir es que cuando uno es muy joven, uno tiene mucha energía, tiene muchos sueños y eso le permite crear grandes cambios, cambios que ayudan mucho. Y en ese momento yo era una persona muy enfocada, estaba, como te dije, me había impactado la situación de desigualdad que había en la misma comunidad donde yo crecí. ¿Imaginaste, Kimberly, lograr todo lo que has hecho hasta el momento? No, nunca, la verdad es que nunca logré que iba a lograr tanto, porque nunca me pongo como meta, no pienso, ah, mira, voy a lograr esto y esto, sino que me motiva más el camino, las circunstancias, las causas que el objetivo de lo que voy a lograr. Y yo quiero que tú sepas que en seis años que nosotros estuvimos en la Junta del Distrito Municipal de La Guayiga, del 2010 al 2016, esa comunidad recibía 600 mil pesos mensuales, que es lo que recibían los distritos municipales como ese, y era una comunidad muy grande. Y nosotros hicimos allá obras que alcaldes que en ese momento manejaban 50, 100 millones, no podrían hacer. Y tú me vas a preguntar por qué. Porque la gente se integró y ponía las manos de obra, ponía de toda la comunidad. Y porque hay un truco en los gobiernos locales que tú tienes que integrar a la gente. Cuando la gente ve que esa obra le va a cambiar, ahí va a pasar una calle y que esa casa, esa calle va a tener, va a ocasionar que su casa tenga más valor. Pero también aportar esa confianza, Kimberly, porque te apoyaron por ver con qué énfasis trabajabas tú en la comunidad y veían los resultados. Si no, no te apoyan. Ah, no. A mí ellos me decían la síndica de las botas puestas, porque entonces me hacía mi platanito maduro con salami, que me gusta. Porque yo me pasaba el día entero metida, por ejemplo, construyendo un play. Que el play lo hicimos al lado de un río. Ríete, Jessy. ¿Qué? Y cada vez que el río se inundaba, no inundaba el play. Y otra vez teníamos que volver a trabajar en el play. Y así hicimos cuatro parques, cada uno con internet wifi. Aplicamos 298 camiones de asfalto en acuerdo con obras públicas. Hicimos la misma cantidad de contener. Hacíamos actividades culturales, actividades deportivas, no se podían quedar, ¿verdad? Y hacíamos que los jóvenes tuvieran un sentido de pertenencia por su comunidad. O sea, yo soy de La Guayiga. Yo voy a participar en tal evento que tenemos en tal fecha. Y yo voy a pararme ahí. Me voy a sentir orgulloso porque voy a ganar este premio. Y establecimos instituciones que nunca se habían establecido en la comunidad. Por ejemplo, la Policía Nacional. Hicimos un destacamento. Fundamos el primer cuerpo de bomberos de La Guayiga. Yo tenía una energía enorme. Y tenía un equipo de colaboradores que nos ayudó muchísimo. Y la gente, la gente me adoptó. Era como, ¿con qué va a venir Kimberly ahora? Que nos va a involucrar a todos y todos vamos a ir detrás de ella para que se haga. Eso, eso me llenó de satisfacción. Me llena de satisfacción. Hoy en día, visitar los hogares de mi comunidad y que la gente me abrace, me haga mis cuentos, me diga, mira, te acuerdas cuando hicimos tal y tal cosa. Y me quiero. Recordar esas anécdotas y que te vean con ese cariño. Habla de un trabajo que hubo antes. Habla de que se trabajó. Y mucho. Porque la gente se siente comprometida contigo. Kimberly, en el año 2020, gana el presidente Luis Abinader. Te hace ministra de la juventud. ¿Cómo valoras tu paso por esa institución? Mira, nosotros, te voy a confesar, yo no quería ser ministra de la juventud, pero el presidente Luis, que es una persona muy convincente, me dijo, mira, tú eres un ejemplo de superación, eres una emprendedora, eres madre, eres una gran profesional. Y eso es lo que yo quiero que los jóvenes vean de que sí se puede en los diferentes sectores del país. Además, yo sé que tú manejando la problemática nacional de la juventud, como lo hiciste en campaña, vas a tener una solución para cada uno de los problemas y vas a hacer una gestión maravillosa. Y bueno, yo acepté. Quiero decirte que fue uno de los pocos ministerios que entró con su planificación estratégica institucional, amanecimos haciendo esa planificación, 31 programas en dos meses y unos días, que fue lo que nosotros duramos allí. El reportaje que te hizo la periodista Nuria Piera. ¿Cómo afectó esto en lo familiar y en lo profesional a Kimberly Taveras? Bueno, mira, no solamente a mí, sino a mi familia, a mi comunidad, a la gente que me vio crecer, que me vio desarrollarme como persona, nos afectó mucho. Mi papá murió de depresión severa, con un tubo en el estómago por no querer comer. Mi papá murió de hambre por no querer comer y con todas las complicaciones de salud que él tenía, que durante tanto tiempo había tenido controlada, durante todo ese año se agravaron y llevaron a la muerte a mi papá. Esa fue la primera situación que pasamos como familia. Yo tengo varios hermanos de parte de padre y de parte de madre. Mis hermanas se deprimieron. Producto de ese reportaje de Nuria Piera, ¿se da todo esto con tu papá y fallece? Yo digo que por la impotencia de no poder proteger a su hija que tú criaste, que tú le dijiste estudia, prepárate y vas a tener éxito de lo que pasó en ese momento. O sea, yo me pongo en su lugar y yo también tendría el mismo sufrimiento. Este, obviamente que eso nos afectó mucho, pero de eso sacamos algo bueno. Eso nos fortaleció enormemente. De eso yo aprendí de la industria de la monetización del odio, porque no es solamente el sicariato moral que se comete, sino que nosotros estamos haciendo una serie de estudios para hacer un planteamiento de un proyecto de ley con relación a la industria de la monetización del odio, porque no es solamente el sicariato moral. ¿Cómo entiendes tú que manejaron los medios de comunicación tu caso? Mira, yo creo que los medios de comunicación, o sea, que hay una democratización de la información y eso ha colocado a que los medios de comunicación, la información es poder, estaban en un lugar en la balanza de poder. A mi parecer, los medios de comunicación hoy están en la cima del poder, en la cima del poder. Y eso provoca que tengan que estar sometidos al consumo, al consumismo. Y está demostrado que la gente consume más el odio que lo bueno. Te cosifican, porque hacerte ver como una cosa, como un producto del que se puede decir cualquier cosa y no pasa nada, te quita tu derecho, porque las cosas no tienen derecho. Entonces, esa es una de las temáticas de hoy en día, cosificarte para que la gente piense que tú no tienes derecho. Y entonces utilizan la manipulación de las masas. Tú sabes que Simon Freud escribió la manipulación de la masa y la análisis del yo, donde la gente cuando está en una masa, la colectividad le hace perder su esencia, sus pensamientos y la gente se limita a pensar como piensa la masa. Y eso se está usando mucho. Los medios de comunicación manipulan a las masas a través de ese consumismo del odio que genera bienestar en la gente, porque cuando tú puedes escribir eso incógnitamente, eso te da un placer de poder insultar y poder abusar de los demás sin que haya ningún régimen de consecuencia. Entonces, eso se ha convertido en una dinámica que no solamente me ha afectado a mí, sino que ha afectado a mucha gente, y no solo en el país, sino a nivel mundial. Y yo creo que quizás la razón de la que me pasara esto y la que yo me pudiera encontrar con esta situación es para yo aportar a que se mejore que la democratización de la información que nos ha costado tanto, a que esa libertad de expresión que nos ha costado tanto tener hoy en día, sea usada para elevar la voz, para resolver los problemas sociales que tenemos, y no para generar odio en contra de las minorías, en contra de las mujeres, en contra de las mujeres jóvenes que hacemos política. Pero también ahí tenemos que saber, Kimberly, que quizás en el caso tuyo no haya sido esa la realidad, pero sabemos que los medios de comunicación, entiendo perfectamente lo que me estás planteando, pero hay casos que son reales, y al final los medios de comunicación se convierten en una herramienta para ayudar a resolver estos temas de abuso socialmente hablando, de corrupción, de transparencia, o sea, atrás de todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este, cuando Leonidas Trujillo, verdad, ejercía su poder en este país, él condenó a muchos criminales que efectivamente estaban robando y lo estaban haciendo mal, pero todo eso no se le toma en cuenta porque el principio jurídico es que más vale mil culpables libres que un inocente encarcelado. Te quiero decir con eso es que tenemos que hacerlo, claro que sí, pero tenemos que hacerlo bien, no puede ser. Con responsabilidad. Con responsabilidad. Porque lo hemos logrado, tú que estás en los medios ahora, trabajamos en los medios. Hay que tener conciencia de que los micrófonos son un gran poder. Tienen poder. Y las plataformas sociales son un gran poder. Y tiene un impacto tanto en el gobierno, en nuestro caso, como en la sociedad. Hemos visto casos que se han fortalecido por el ataque de los comunicadores y los periodistas para que se pueda resolver y se les pueda brindar solución. Entonces, entiendo perfectamente y te apoyo en la responsabilidad de la información, no divulgarla porque necesitamos enganchar, necesitamos conectar, necesitamos generar ese engagement, pero sí utilizar la comunicación como esa herramienta de aportar. Y todavía nosotros no nos podemos decir si fue una manipulación, si la periodista pensó que realmente estaba haciendo un buen trabajo o no. Tú la acusaste a ella de periodismo irresponsable. Sí, sí. Si tú tuvieras la oportunidad de verla, ¿qué le dirías o qué le reclamarías? Mira, en ese momento, cuando uno es una reacción natural de la gente, yo he podido avanzar en una solución colectiva porque en una solución individual se conseguiría muy poco, ¿verdad que sí? Entonces, yo pienso más que el tema debe verse como un tema general y avanzar a una situación colectiva. Yo le diría que muchas gracias. Tú renunciaste. Así es. Una persona con tanta disciplina, tan perseverante y optimista como lo que proyectas y que sabemos que eres, ¿por qué renunciar? ¿Renunciaste o te llevaron a renunciar? No, mira. Primero, como te dije, desde que se presentó la situación, yo vi, ¿verdad? Lo que venía porque sé qué tipo de comunicación hacía esa persona. Creo que quizás el gobierno no estaba preparado para manejar ese tipo de crisis comunicacional. Ya yo le había ofrecido mi renuncia al presidente antes de, unos meses antes de, ¿verdad? Desde que empezó la situación. Y ellos trataron de ver si se podía manejar la situación. Pero ciertamente ya mi familia, mi papá, estábamos muy afectados y ya yo no quería seguir en el cargo. A mí nadie me obligó, el presidente nunca me dijo. Pero sí, yo entendía que era una responsabilidad que se aclarara la situación para que no se siguiera creando más morbo en torno a una institución pública que tenía que seguir funcionando, obviamente. Sí. Pero lo que me parece curioso, y perdón que insista en ese sentido, Kimberly, es, o sea, conozco y he tenido la oportunidad de conocer a esa profesional y veo lo perseverante que eres. ¿Por qué renunciar a una posición que te habías ganado? Porque ya tú habías pasado por ser la coordinadora de la juventud del comando de campaña del presidente. Tú recorriste el país en dos años. Sí. Y fue un trabajo arduo. ¿Por qué tirar la toalla, por decirlo de alguna forma? Yo sé, la justificación, eso que me estás comentando lo comprendo. Pero ¿por qué no luchar por un puesto que te ganaste? Entonces, mira, Jessy, como te venía diciendo, hay diferentes tipos de posiciones en política. Yo he sido funcionaria tanto por posiciones electas, que me he ganado con mis votos, ¿verdad? Legitimada por el pueblo, como considerada por un jefe de gobierno. En el gobierno se hace un trabajo en equipo con diferentes instituciones. Hay 21 ministerios, hay una gran cantidad de direcciones generales. Entonces, obviamente, ese mediatismo que se le dio a ese programa de televisión, a esa entrevista, y en torno a mi figura, estaba interrumpiendo las funciones de esa institución. Y yo no iba a permitir que eso pasara. Además de eso, Kimberly es más que una posición política. O sea, yo siempre he dicho que no es la persona, no es el cargo que hace la persona, es la persona que hace el cargo. Y yo siempre voy a ser Kimberly en el gobierno, fuera del gobierno, en una posición, sin una posición. Kimberly es una lideresa, Kimberly es madre, Kimberly es empresaria, Kimberly es una buena hija, es una buena profesional, y es una mujer que tiene mucho que aportar. Entonces, aferrarse a una posición en una situación como esa, yo creo que sería un error. Yo quería que se aclararan las cosas y que eso se hiciera sin que se viera bajo ningún tipo de influencia. En mi nombre y en el de mi familia. ¿Tú te sentiste traicionada por tus compañeros de partido en ese momento? No, yo creo que todo el mundo estaba asustado porque es lo que te digo, que el poder que han ganado los medios de comunicación y este tipo de programas amarillistas y sensacionalistas ha ocasionado que muchos funcionarios tengan miedo. Hay muchos funcionarios que en vez de estar haciendo su trabajo, están pendientes a qué dijo fulano, para llamarlo, y no sé qué hacen para que no saquen o dejen de hablar de ellos, ¿verdad? Y en vez de estar concentrados en su trabajo, entonces yo creo que todo ese ruido mediático y todo ese morbo ha dificultado mucho la labor de quienes deberían estar dirigiendo en una institución X o Y. Entonces yo creo que todos tenían miedo, no sabía nadie cómo reaccionar, pero imagínate, yo tuve el apoyo de mi familia, de mis compañeros de mi comunidad, de los jóvenes que me acompañaron y también de muchas figuras importantes del partido que también nos fueron solidarias en ese momento. La ministra que te sustituyó en tu salida, sobre todo porque se te acusó de ser quien haya accionado para que esto ocurra, sobre todo también dos personas que tú habías contratado. ¿Que yo había contratado? Sí, sí, dos funcionarios nombrados por Kimberly, ¿no fue? Todos estuvieron nombrados por mí, incluso ella, pero ella es una compañera valiosa del partido. ¿Qué te puedo decir? Yo no soy Luisa Binader, ni soy nada del gobierno para tener esos niveles de influencia. O sea, ya, bueno, ya de ahí tú deduces, eso es todo lo que tengo que decir con relación a ese tema. Es una persona muy trabajadora de su comunidad, muy luchadora y nada, le auguramos éxito también. Y el ministro actual, ¿ha continuado esa propuesta que elaboró Kimberly durante toda una semana para la institución? Mira, sí, Rafael Nino Félix, ¿verdad? Yo conozco mucho a su padre porque es un gran dirigente guastiano. No esperaba menos de su hijo, que es un tremendo líder. Yéndonos a temas sociales, Kimberly, vemos la violencia de género como cada vez más arropa a nuestra sociedad. Vemos múltiples casos. ¿Tú entiendes que se están implementando políticas públicas adecuadas para contrarrestar todo lo que estamos viendo o entiendes que se debería dar más impulso? Mira, la ministra de la Mujer y el presidente, Luisa Binadera, han hecho un gran esfuerzo. Han hecho casos de acogida porque el principal problema era que las mujeres se quedaban en casa porque el agresor, aparte de la violencia física y psicológica, usaba violencia económica porque era quien mantenía la casa y la mujer no tenía dónde ir. Ahora, con las casas de acogida que se han construido, pues las mujeres ya tienen dónde ir. Pero esta es una solución, como se dice, ¿verdad? Una solución pasajera, pero a corto y a largo plazo se están trabajando en soluciones. Yo quisiera aportar desde ese punto que la solución más importante que podemos construir en ese, en cada uno de los temas, es creando mujeres económicamente independientes, emocionalmente independientes, que no dependan de su agresor y que por lo consiguiente, pues los hombres, como tenemos en nuestro país, ¿verdad?, que hay un gran machismo, vayan entendiendo según las generaciones que las mujeres no son una cosa, no son una posesión. Y a la medida que la mujer tiene más independencia, fíjate que las mujeres pobres son más agredidas, las mujeres en condiciones de vulnerabilidad son más agredidas. Porque no se enteran cuando están siendo víctimas de violencia de cualquier tipo. Ni siquiera lo conocen. Cuando el hombre te dice, ah, el que busca encuentra, o mira tú, que tanto jode, que no sé qué. Y ese tipo de frases narcisistas, y los triángulos amorosos, que mira, pero tú, yo te amo. Todo ese tipo de cosas son desconocimientos de la salud mental, y creo que tenemos que trabajar en la educación temprana de nuestros hijos para que desde la escuela, desde los centros de educación, podamos corregir eso, desde el hogar, porque a los varones le compramos un carrito para que jueguen, y a la hembra le compramos un juego de cocina y un bebé. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que cuando tú tengas un bebé como hombre, tú vas a entender que eso es cosa de mujeres. Y la paternidad responsable tenemos que enseñársela a nuestros niños desde pequeños. Hay que enseñarle a fregar, hay que enseñarle a trapear, hay que enseñarle a respetar que el matrimonio se trata de una relación, de un proyecto en equipo, no que tú puedes tener varias, sino hay un acuerdo entre pareja. Sin embargo, vemos, Kimberly, que hay niñas siendo madres. Tú dices que eso tiene que venir desde el hogar, esa educación desde el hogar, y claro que usted es segundo. Pero cuando entramos a lo que está viviendo, la realidad que está viviendo nuestro país, el sexo a temprana edad, con falta de conciencia sobre un manejo adecuado, estas madres de 14, 15 años que todavía ni siquiera están bien formadas ellas, cómo educar a niños de bien y cómo educar a niños que aporten socialmente hablando. ¿Qué entiendes que se debería hacer, tanto con las políticas públicas y socialmente hablando? Porque hablamos de la educación, pero la educación, para educar tenemos que ser educados y sabemos la calidad de la educación de nuestro país. ¿Cómo entiendes tú, como política, como madre también, que podríamos nosotros aportar a ese crecimiento y a esa mejora en este caso? Mira, lo primero es que hay que, obviamente, elevar los niveles de nuestros docentes, elevar los niveles de nuestra educación. Tiene que ser más científica, tiene que ser más experimental. Para eso necesitamos las herramientas, que ese 4% que se aprobó, pues que se invierta en la capacitación de los maestros y que se le hagan también pruebas psicológicas, porque hay muchos maestros que han optado por ser maestros por los ingresos que van a percibir y no por la vocación que tienen. Y que por eso se da muchas de las situaciones que hemos presentado en las escuelas. Con el tema del embarazo en adolescente, yo recuerdo que yo decía mucho en el gobierno pasado, cuando estuve en la Z con Ramón Alburqueque, que había un plan para prevenir el embarazo en adolescente que costaba 325 millones de pesos y que el embarazo en adolescente le costaba 3 mil millones de pesos al año al gobierno. Porque tratar un embarazo en adolescente es sumamente complicado. Cuando un cuerpo no está preparado para alumbrar, se presentan muchos más problemas médicos en las madres. Lo que eleva, ¿verdad? El tiempo de los médicos, los insumos y todo eso. Además de lo que significa un niño trayendo al mundo a otro niño. Es uno de los temas en los que todavía tenemos que trabajar. Se ha disminuido, pero aún hace falta más. Y yo creo que todos los problemas de nuestro país, todo, 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 incluyendo la manipulación de las masas, la educación, el tema de los feminicidios, es un tema de educación. Definitivamente. Vemos los niveles de ninis en nuestro país, jóvenes que ni trabajan ni estudian. ¿Cuál es tu valoración al respecto y qué entiendes que podríamos nosotros como sociedad hacer? Porque, como dices, no solamente es un trabajo de Estado. Hay temas que podemos trabajar socialmente hablando que pueden impactar en esto. Es formaciones, emprendimientos y demás. ¿Cuál es la valoración de Kimberly Tavera sobre esta situación que arrastra a nuestro país? Mira, es una situación muy dura porque, como te dije, ha habido muchos niños trayendo niños o adolescentes trayendo niños. Y que el 60% de los dominicanos está encabezado por mujeres. ¿Cómo qué piensa Kimberly de la continuidad de Estado? Mira, yo creo que hay que tener continuidad de Estado. Un país donde no hay continuidad de Estado y no hay seguridad jurídica, fíjate que hablo mucho de la seguridad jurídica, que no puede depender de nada para cualquier ciudadano. Y de la continuidad de Estado no tenemos nada. Porque la planificación es lo más importante para el desarrollo del país. Por eso me alegré mucho cuando se aprobó la ley de ordenamiento territorial, entre otras leyes que van a contribuir mucho a que las ciudades no se sigan desarrollando de esa manera desordenada. Luisa Binader ha tenido una gran continuidad con las obras que ya estaban en proceso de construcción y con otros programas sociales. De hecho, los ha mejorado. ¿Y cómo es esa propuesta de Kimberly en la Guayiga? Vamos a producir un plan de desarrollo integral de la Guayiga hasta el 2050. Le hemos pedido ayuda al senador, le hemos pedido ayuda al presidente para que nos preste su equipo de técnico para poder hacer una buena planificación. Vamos a integrar a la iglesia, a los comerciantes, a los estudiantes. Ya yo entiendo a tu mamá que me dijo, esta niña no para. No, indetenible, eso es así. Entonces esperamos de verdad que podamos producir un modelo que en las soluciones a corto, mediano y a largo plazo se disminuya la delincuencia y nos permita ganarle la batalla a la delincuencia en la Guayiga. Por eso hemos dicho, le estamos declarando la guerra a la delincuencia. A la delincuencia. En nuestra comunidad. Y que eso sirva para otras Guayigas del país. Quiero que me definas en una palabra a Jason García Castillo. Ah, Jason. Él es una persona... Hay que una sola palabra no basta. Lo siento mucho. Él es una persona admirable. Es un líder admirable. Es un padre responsable. Es una... Es un papá, mamá. Jason es su esposo, señor. Sí, Jason es mi esposo. Es una persona leal. Es una gente firme con los valores, con los principios. Y es un hombre muy sensible. Y sobre todo es un compañero... Yo no podía agradecer a Dios que me diera otro compañero más ideal para mí, para mi familia, para mis hijos. De verdad que ha sido de gran apoyo en estos años. Y hemos crecido juntos. Y me ha servido mucho también verlo ser líder en su comunidad, su rol. Ver cómo él me ve a mí también en mi comunidad. Somos familias políticas. Es un equipo. Exactamente, que hemos crecido, que nos encontramos ya cada uno siendo líderes en sus comunidades. Él en Boca Chica, o ellos en Boca Chica. Y yo en La Guayiga, en Pedro Gran, en mi circuncisión. Él también a nivel nacional, y yo también. Y eso nos ha permitido ser una familia más fuerte, más unida, más comprensiva. Pero es difícil. En una palabra, Luis Abinader Corona. Luis, no, Luis es una persona muy trabajadora. Cuando yo pienso en él, esa es la palabra que me llega a la mente. Trabajo. Guillermo Taveras. Mi papá, ella se ha puesto como meta a hacerme llorar. Mi papá, para mí, fue mi ejemplo a seguir, mi inspiración. O sea, fue la persona que estuvo ahí para mí siempre. Que no se cansó de hablarme, de motivarme. Imagínate que una niña de 19 años te diga a ti, papi, yo quiero ser síndica de aquí, de mi comunidad. ¿Qué tú le dirías? Mi papá me dijo, ah, ok, lo único que quiero que sea por el PRD. En ese momento, ¿verdad? El PRD no existía, moraste del PRD. Y me acompañó, estuvo ahí conmigo en todos los momentos de mi vida. O sea, fue tan buen padre que cuando no pudo protegernos, ¿verdad? De lo que estaba pasando ante esa situación, se fue de este mundo. Pero yo te aseguro que se fue sabiendo que de ojo, hijos aquí, fuertes, dispuestos, honestos sobre todos y gente que le va a aportar mucho a este país. Kimberly, voy a romper un poquito el guión. Tengo otros nombres aquí, pero no quiero desaprovechar la oportunidad porque también he pasado por eso. Y como este podcast está dirigido a jóvenes, yo sé que cuando estamos en cierta edad y perdemos a un ser querido que representa columna en nuestra vida, ¿cómo asumir una situación como esta? ¿Cómo sacar lo positivo de algo que duele y que duele en el alma? Porque no está más esa persona que te escucha, no está esa persona que tiene un consejo siempre para cada situación, para cada circunstancia que se nos presenta y siendo tan joven. Mira, por eso yo, de esa situación ha sido una de las situaciones que más he aprendido. Eso pasó cuando yo estaba gestando en un mes de embarazo, en los cuatro meses de mi embarazo con José Guillermo. Fue un embarazo de muy alto riesgo y la verdad es que fue un año de sufrimiento para nosotros como familia por la salud de mi papá, por mi salud, la de mis hermanos, la de mi mamá. Y sí, te digo que me dolió mucho, pero eso me enseñó que hay que fortalecerse, hay que fortalecerse ante estas situaciones difíciles, para lo cual, para vivirlas, lo único que hace falta es estar vivo. Cualquiera puede vivir una situación de injusticia, una situación de calumnia, puede, y eso nadie lo puede controlar porque tú puedes pensar que tú estás haciendo algo aquí, una actividad ligera contra alguien y que eso se va a quedar ahí, que eso no va a pasar de ahí. Sin embargo, cuando eso repercute, ya tú no tienes control sobre eso. Y lo que uno sufrió solamente lo conoce uno como familia y el entorno. Pero yo me moría, igual que mi papá, deprimida, ¿verdad? Por lo que estaba viendo, qué estaba pasando, y por lo fácil que fue manipular al país entero solamente para vender una noticia. Todavía mi cara la ponen en una noticia, aunque no tenga nada que ver conmigo, la ponen en una noticia, o sea, para que la gente la vean, para que le den like, para que lo reproduzcan. Eso es muy doloroso. Pero era la opción, o continúo o desaparezco. Y yo elegir continuar por mis hijos, por mi madre, por mi familia, pero ¿sabes por qué? Más que nada. Por todas las niñas de la guayiga que, al igual que yo, se atrevieron y tuvieron éxito en contra de las estadísticas, en contra de lo que dice el sistema. Y lo hicieron gracias a que tuvieron padres que dieron todo para garantizar una educación y un ambiente de no vulnerabilidad, un ambiente seguro. Y en honor a ellos, yo entendí, cuando mi papá se fue de este mundo, yo entendí que, aparte del orgullo que él tenía por mí, cada vez que me veía y me lo manifestaba y me lo manifestó siempre, la mejor manera de yo honrar su memoria es garantizarle a los padres que criaron a hijos como él crió, como él me crió a mí, que lo entregó todo para criarnos a nosotros, que sus hijos no iban a ser invalidados, que sus hijos no iban a ser desconocidos y que sus hijos no van a ser descalificados. Eso en este país no puede pasar más. Y no es la culpa de una sola persona, es la culpa de todos, de una sociedad que es muy fácil de manipular porque no está educado. Y un pueblo que no está educado es un pueblo fácil de manipular. Y yo quiero que mi República Dominicana cambie y lo voy a hacer desde la política y lo voy a hacer aportando desde mis empresas, construyendo un ejemplo, construyendo un ejemplo para mis hijos, construyendo un ejemplo para los jóvenes que vienen. ¿Qué legado tú quieres dejar en tus hijos? Que sean hombres y mujeres de ciencia, pero yo sé que hay muchos que quieren ser artistas. Tú quieres y producirlos a ellos ahí también. Claro, no, pero la verdad es que yo quiero dejar para mis hijos un país seguro, que tenga seguridad jurídica, donde se respeten los procesos legales. Wow, Kimberly, pero tú me dices eso. Y yo me, o sea, no por quitarle peso a tu planteamiento. Ay, Dios mío, es Alicia en el País de las Maravillas. ¿Es lograble todo esto? La gente, cuando yo aspiraba a ser síndica de La Guayiga, una niña de 19 años, y gané con 22, gracias al pueblo que me apoyó, me preguntaba eso mismo también. Me decía, ¿y es posible una muchacha de tu edad que sea síndica? Eso es imposible. La gente que hace política tiene 40 y 60 años, porque tú hay que hacer fila. Y esa gestión que tú dices que puedes hacer, ¿eso es posible? Sí, es posible. Claro que sí. Otros países más pequeños que nosotros, con menos cualidades que nosotros, lo han logrado. Necesitamos voluntad política y voluntad social. Y voluntad social, sobre todo, porque no es solamente la voluntad política. No puedes recaer todo sobre los políticos. Tiene que recaer eso de la sociedad. Es un trabajo de ambos, Kimberly, pero si el Estado no hace nada, ¿cómo lo vamos a lograr? O si hace y no hace lo suficiente, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Por qué? Porque si de las principales problemáticas que tenemos como país es la educación, que lo hemos mencionado desde que empezamos con la entrevista, y vemos un ministerio de la educación que se enfoca en otros elementos, por no decir totalmente ajenos a programas educativos, a generar ese sentido crítico en los estudiantes y a esa formación de manera integral, la importancia de la lectura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si es el principal factor para que logremos tener esa voluntad social, para que tengamos ese sentido crítico de las necesidades que tenemos como individuos y las necesidades que tiene nuestro país, ¿cómo lo vamos a hacer si hay tanta carencia en la calidad de la educación? Mira, yo pienso que cada gobierno, de una manera u otra, ha contribuido. Hay que ver, los pasos no han sido quizás los pasos tan grandes como quisiéramos que fuera, pero sí ha contribuido. Ahora bien, el pueblo, yo escribí en una foto, ¿verdad? Hoy, que subí a mis redes sociales, porque tú dices, ¿cómo lo vamos a lograr? Hablando en un sentido general, no existe una varita mágica para lograr lo que estamos hablando. ¿Cómo? No existe una varita mágica para ningún proyecto, ni político, ni empresarial. Todo es trabajo. La gente cree que emprender es algo lindo. No, eso es lo más terrible que hay. Emprender es doloroso, porque cuando tú tomas un préstamo, a cómo te lo presten, porque cuando tú no tienes crédito, tú tienes que tomar a cómo te presten. Es un camino de sufrimiento. Igual es el país que queremos construir. Es un camino difícil, pero es lograble. Se están haciendo avances, pocos avances, ¿verdad? A la medida de lo posible, pero se están haciendo avances. Ahora, ¿cómo vamos a llegar más rápido? ¿Y tú crees que se está priorizando las principales necesidades? Déjame decirte, ¿cómo vamos a llegar más rápido? A la medida de que los actores de la política estemos a la altura de construir esas soluciones. Todavía el sistema de partido político no ha cambiado lo suficiente. Todavía siguen ganando en las posiciones el que tiene más recursos o el que tiene más tiros. Por ejemplo, en el 2016 nosotros vivimos una situación muy difícil en una candidatura en el municipio de Pedro Brán y fue una candidatura muy violenta, fue un hecho muy violento. Pero entonces, Kimberly, ahí sí entra lo político. Déjame decirte, claro. en la parte política el poder lo tiene la gente. Cada cuatro años en todos los aspectos, en todas las categorías, en todo el nivel de elección hay siete niveles de elección. Presidencial, congresual, en el Senado, en los diputados, municipal, en los alcaldes, en los directores distritales, en los regidores, en los concejales, todos, todos esos funcionarios públicos son importantes. ¿Y quiénes votan? El pueblo es el que vota. Pero volvemos a lo mismo, Kimberly. Porque el poder está en la gente. El poder está en la gente. Pero volvemos a lo mismo. ¿Volvemos a lo mismo? Está en la gente. Somos nosotros quienes elegimos a esos funcionarios, a quienes nos representan, a quienes se representan a nuestro país. Así es. Pero si no tenemos el sentido crítico para leer una propuesta y decir, yo voy a votar por ese candidato porque esa propuesta afecta positivamente a mis intereses como individuo, a los intereses de mi comunidad, a los intereses de mi entorno, eso no lo tenemos. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque no tenemos una sociedad con acceso a educación que tenga ese nivel crítico. Entonces volvemos a una de las principales problemáticas. Y ahí entro en lo que te decía ahorita. Debe haber voluntad política y voluntad social, pero como prioridad la voluntad política porque la política es lo que va a permitir que se transforme la sociedad y que pueda generar ese sentido que tú estás diciendo de que cuando yo me vaya a una urna a votar, yo vote por lo mejor. Mira, Jessy, ahí ayuda mucho el poder de la comunicación. Los comunicadores, los maestros, los profesionales de la comunidad, la gente preparada puede elevar su voz, puede elevar su voz para iluminar un poco a la gente que quizás tiene menos sentido crítico. Cuando una persona letrada que sabe lo que la sociedad necesita y se presta para descalificar a un ente que sabe que va a aportar desde una posición para favorecer a otro porque le aporta recursos, entonces, ¿quién tú crees que está haciendo más mal? Es simplemente arrojar luz, es promover los buenos valores, es no querer manipular, ¿verdad? Y obstaculizar a la gente buena que está en política, a los empresarios buenos que están haciendo negocios por los intereses particulares. Ahí va lo mío. Creo que necesitamos más voluntad colectiva que el individualismo. Necesitamos más eso y como decías también que te lo comentaba al principio, esa necesidad de identificar cuáles son las carencias y yo desde mi escenario que quizás puedo más que otros aportar. Esos funcionarios deben tener más voluntad colectiva que individual. Para continuar con la dinámica final antes de que nuestro productor Omdris que está como el tráfico ahí, Ramón Alburquerque en una palabra. Ah, un padre. Un padre. En todo el sentido de la palabra, un académico que me acompañó en mi primera tesis. Tuve un magister en energías renovables y él, bueno, para la producción de energía limpia con biomasa, ya he hecho incluso dos tesis en eso y Ramón siempre nos asesoró, nos acompañó, me defendió, fue uno de los compañeros del partido que cuando pasó esa situación verdad, desagradable, pues salió a defendernos porque nos conoce y que siempre ha estado ahí. La Guayiga, mi cuna, mi gran amor, mi todo, fue la ciudad que me dio la oportunidad en política, que me acompañó y que me sigue acompañando. La diputación ahora, el norte, el pide a Duarte, ese es el pirar de nuestra familia, es una mujer fuerte, una mujer poderosa, una mujer atrevida, una empresaria, una mujer calculadora, mi mamá es una mujer muy comedida con las finanzas, ella fue la que me enseñó todo lo que yo sé en los negocios, claro, lo básico, es una emprendedora y es una, una súper mamá. Ya para cerrar, Kimberly, una madre política, ingeniera química, mujer, que le ha tocado pasar por múltiples circunstancias, te ha tocado mucho. ¿Qué mensaje tienes tú para esos jóvenes que quizás han pasado por experiencias similares o aunque no estén pasando por ese momento, pero que sean palabras que les inspiren y les empoderen como una manera de ver también que cuando decidimos trillar ese camino de objetivos, de metas, hay todo un engranaje de circunstancias que se presentan a las que debemos responder con optimismo y con perseverancia. ¿Qué tiene Kimberly que decir a esos jóvenes que te están viendo en este momento en Tracelterón? Lo primero es que se formen porque de nada nos vale tener una perseverancia, una disciplina si no hay una formación. Lo segundo es hacer un buen uso del tiempo, que las redes sociales y la dopamina y la cortisona que producen los live, ese sentimiento de bienestar, de emoción, que no nos vuelvan adictos y consuman el tiempo productivo que tenemos para dedicarlo a nuestro negocio, a nuestra familia, que busquen ayuda, que busquen apoyo cuando tengan situaciones dolorosas, que sientan que su estabilidad mental está en peligro, que no es ser loco acudir a un profesional verdad para buscar ayuda y buscar apoyo en estos momentos y sobre todo que se atrevan, que se atrevan porque si uno no se atreve nunca van a estar las condiciones dadas para hacer lo que amerita hacer para dar más porque si uno no se atreve uno no va a salir del montón de las estadísticas, de lo que la gente espera y sobre todo que uno es que mejor se conoce a sí mismo y uno es el que tiene la mayor cantidad de información que le puede servir para darse el mejor consejo. Kimberly, gracias, gracias por estas palabras y por este rato que yo sé que va a impactar a muchos jóvenes que nos están viendo. Gracias. El Instituto Dominicano Debidamente Identificado estará visitando los hogares preseleccionados solicitando un documento de identidad o cédula para completar el proceso. La televisión terrestre digital está más cerca. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Gobierno de la República Dominicana de la República Dominicana en libertad con firmes principios con dignidad con propias creencias y grandes valores con independencia de fuerza extranjera con propios honores y propia bandera con los forjadores de la patria los creadores de la dominicanidad Por ello somos dominicanos de pura cepa, pa' que lo sepa, pa' que lo sepa.